Y les habla Michael Morbius, el peor youtuber del mundo, transmitiendo desde los estudios de RXN Radio, otra emisión de Hardcore Comics Warzone. Y el día de hoy vamos a hablar de una noticia bastante desastrosa y bastante alegre para muchos, que gira en torno a la compra. Por parte de Disney, de ese gran emporio cinematográfico denominado 20th Century Fox, que desde el año 1999 ostenta con los derechos de los X-Men. Esta compra es una compra que es recibida con cierto tono agridulce, pues obviamente los fanáticos de los comics más mamertos sueñan de pronto ver la integración de los X-Men al universo de Marvel, liderado por los Vengadores, o de pronto ver una aparición de Wolverine o un crossover de Wolverine actuando para los Vengadores. Pero eso no resulta más ser que una falacia o paños de agua tibia en lo referente a esta adquisición. En el entendido que el universo de Marvel es un universo cinematográfico de Marvel, de Disney, es un universo inmaduro. Es un universo tonto y es un universo lleno de películas light dirigidas para peladitos rotos. En el otro lado, el universo de Fox ha experimentado con estos personajes mutantes y nos ha traído muchas películas buenas, como por ejemplo X-2, como por ejemplo Días del Futuro Pasado, como por ejemplo First Class y como por ejemplo Logan, mostrándonos una visión más madura, más compleja, más, llamémoslo más adulta, más existencial del mundo comiquero. A diferencia de Disney con sus películas PG-13, cuya única finalidad es burlarse de los comics en los cuales están inspiradas y hacer reír a la gente. Yo también me he reído con esas películas, yo tengo sensibilidad, pero esas son películas que a la larga no te aportan nada, no dejan nada. Son películas tontas que en realidad no le aportan nada a su vida, ni tienen ningún valor ontológico, ni mucho menos tienen ningún valor cinematográfico serio. A tal efecto, yo siempre he sido como fanático de los comics, me he identificado mucho con el universo Marvel, porque es un universo más aterrizado, es un universo más humanizado, es un universo más antropocéntrico, es un universo más realista, es un universo de crisis, es un universo que siempre está en conflicto, es un universo que casi siempre está en un proceso de deconstrucción. A diferencia del universo de DC en materia de los comics, que está ligado más a lo fantástico, que tiene mucha inspiración de pronto desde un punto de vista de ver los superhéroes como entidades divinas, todos son reyes, todos son seres con unos orígenes muy, llamémoslo, muy espirituales o celestiales. A diferencia de los superhéroes de Marvel que siempre están en conflicto entre ellos mismos, siempre están perseguidos, siempre hay desconfianza. Y en eso yo siento que Fox dio en el clavo. Obviamente Fox tiene películas barras de los X-Men, no queremos ni siquiera recordar la primera película de los X-Men, ni mucho menos queremos recordar la película X-Men 3, supuestamente basada en la saga del fin y su oscuro, y supuestamente basada en el don de Josh Whedon. Pero, la verdad yo pienso que esta adquisición de Fox por parte de Disney, representa un retroceso de avances complejos, muy sociológicos, que tuvo el universo de Marvel en Fox, en materia de lo que fue el desarrollo de estas sagas mutantes ligadas al universo de los X-Men. Obviamente hay buenas noticias, como por ejemplo, esperemos que la adquisición de los cuatro fantásticos, de los derechos cinematográficos de los cuatro fantásticos, que regresan nuevamente a Marvel, para que haga películas con ellos, en realidad nos permita ver una película muy compleja y muy integral de los cuatro fantásticos. Pero en materia del universo mutante, tengo clase la pena seguridad de que ese estúpido ratón de Mickey va a meter la mano y nos va a atrasar de pronto a esos avances que hubo en materia cinematográfica, en referente al desarrollo del universo mutante. Para nadie es un secreto que películas como Logan, First Class y Días del Futuro Pasado, representa películas que son más que el cine del superhéroe. El cine del superhéroe es siempre habillado por su mediocridad, pero estas películas que fácilmente pueden competir o aspirar algún día a ser grandes clásicos de la cinematografía y nos sentimos orgullosos de que están inspirados en un producto comiquero. Yo siempre he visto el universo cinematográfico de Marvel, en comparación con el de DC y el de Fox, como un hombre que tiene un amante. Para los que de pronto están familiarizados con, yo no apoyo este tipo de prácticas, pero de pronto para los que están familiarizados con ello, todo hombre aspira a casarse con una mujer que lo entienda, con una mujer que lo comprenda, con una mujer que le aporte algo a su vida. Mientras tanto llega esa mujer, este hombre vacila, con mujeres que son nada más de recocha, con mujeres que son nada más para divertirte, con mujeres que más allá del momento de diversión a largo plazo no le van a traer nada a tu vida. Ese es el universo cinematográfico de Marvel. Uno va al cine, se ve la película, se ríe, mamagallo, pero son películas que no le aportan nada a su existencia, son películas que no te van a cambiar nada, son películas que están hechas para hacer reír, y todos nos reímos porque somos seres humanos, y especialmente nos reímos de la estupidez, y el universo cinematográfico de Marvel es una estupidez. Por eso muchos se sienten identificados con eso. A diferencia del universo cinematográfico de DC y el universo cinematográfico de Fox, también basados en superhéroes, que de pronto no son películas perfectas, pero son películas que generan debate. Mamagotra Superman generó un debate, e independiente de que la gente le haya o no le haya gustado la película, generó de qué hablar por un año. O por ejemplo Wonder Woman, o por ejemplo las películas de los Sex Men, o por ejemplo otras películas como 300, películas como Watchmen, películas como Batman Return, películas, otro tipo de películas, que son más que risas, que son películas que te obligan a psicológicamente analizar el producto, y eso es algo en lo que Marvel, con escasas excepciones, como por ejemplo Doctor Strange, Winter Soldier, más que todo Doctor Strange, Winter Soldier se ha quedado extremadamente corto. A tal efecto, yo rechazo, a pesar de que mi opinión vale un carajo, la compra de Fox por parte de Disney. Me parece que a futuro eso representará un retroceso. Fox prometió explorar en sagas futuras como los nuevos mutantes, como cine de terror basado en cómics, o por ejemplo Darth Vader, una película muy cósmica, una ópera espacial muy interesante. Y sé que Disney le va a meter, y el producto final va a ser desastroso. Yo sé que mi opinión no vale de nada, yo sé que mi opinión vale menos que el carajo, yo sé que Marvel tiene derecho a recuperar a sus personajes, pero eso no quita que cinematográficamente ellos han tenido un desarrollo muy pobre de esas franquicias, y que extraños como Fox, e incluso Sony, en su segunda saga inconclusa de Spider-Man, han sido superior a esas películas PG-13 cómicas. Y...